¿Qué es una pensión alimenticia? Es algo genial El niño tonto asombrado, pues su padre se ha enfermado Su fiebre se ha disparado y su rostro sonrojado Papi toma las pastillas, toma tu medicación Hoy me tomaré el día, no iré al trabajo en esta ocasión Mi jefe me está llamando El lanzamiento está programado ¿Ves que hoy me siento mal? Una, dos, tres y cuatro veces has fallado ya El niño tonto con mucho miedo del padre salvará su trasero Rápidamente salió corriendo, escabulléndose por los huecos ¡Ayudaré a papá! El niño tonto se ha colado en la estación y por los guardias ha pasado ¿Qué está pasando aquí? Finalmente has llegado, ahora ponte a barrer Estamos muy atrasados, pronto debemos ascender ¡Haré lo que pueda! El niño tonto con energía se dispone a barrer Mucho cuidado, posible caída, muy fácil se pueden caer De repente el niño tonto, un ladrido ha escuchado Un desastre veía pronto, a la nave ha entrado ¡Detente bolsa de pulgas! El niño tonto puede ver el espacio a sus pies Sin embargo un gran poder es la fuerza G La tierra dejó atrás por su misión espacial No podré regresar al infinito y más allá Saludos tripulantes Bienvenidos sean hoy, la voz de la nave soy Miren a su alrededor, un gran viaje nos espera Relájate y observa mientras comes un poquito Este es un gran problema, debe ser un delito ¡Juguemos! ¡Estamos en el fondo! ¡Atención! ¡Peligro! ¡Se acerca lluvia de asteroides! El niño tonto se encuentra en peligrosa situación Cuando lo malo comienza Presurización El niño tonto lo intentó Intentó dirigir Creo que no funcionó Se quedó varado ahí Estamos perdidos La nave en el espacio abierto Destrozada en el proceso Por los trozos de gran roca En un planeta estrella ahora El muchacho solo vagaba Muy muy lejos de su casa Los aliens lo acechaban Sutilmente lo escuchaban ¡Atención! ¡Atención! ¡Ayuda! ¡Pongámosle a un gran cerebro con fines investigativos! ¡Capital! ¡La nave llegó de este planeta! ¡Esta es la guerra! ¡Fríanos a todos! El niño tonto estaba arado en el espacio exterior Perdido me he encontrado ¡Ayuda! ¡Digan dónde estoy! ¿Qué es eso que veo por ahí? ¡Es una trampa! ¡Cómo no lo vi! Un alienígena lo atrapó ¡Sin avisar lo secuestró! ¡Déjame ir! ¡Dime qué es este lugar! ¡Nuestro amigo necesitaba un traductor universal! ¡Esa era nuestra ciudad muy hermosa y apenas! ¡La inteligencia artificial la dominó sin problema! ¡Eso apesta! ¡El sol se acerca cada vez más a nuestro planeta! ¡Una ola de calor nos espera! ¡Ah! ¡A eso le llaman calor! ¡Aún recuerdo en la guerra! ¡Cuando cayó una bomba nuclear cerca! ¡Hacía mucho calor! ¡Pero déjame decirte que los kebabs que hicimos estaban fuera de este mundo! El niño tonto se adaptó al nuevo espacio Encontrado nuevas amistades Él formó al planeta se ha acostumbrado De repente el clima cambió El pobre chico enfermo cayó ¡Come esta pequeña flor! ¡Pronto se sentirá mejor! ¡Gracias! Te enseñaré todo lo que sé Mejorarás ¡Ya lo verás! ¡Ayúdame al miedo vencer! ¡Debo salir de esta ciudad! ¡Debo volver a mi hogar! ¡Me está esperando mi papá! ¡Créeme que yo ya lo intenté! ¡Los robots son fuertes! ¿Lo ves? ¡Necesitamos un plan! ¡Ya lo tengo! ¡Me disfrazaré del robot! ¡Y me colaré entre ellos! ¡Por favor! ¡Sólo ten cuidado! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Cuánto tú tienes? Soy un robot Solo actúo como normalmente actúa un robot ¡No te preocupes! ¡Cuidaré muy bien de él! ¡Más! El niño tonto está fingiendo ser un robot Como los demás El chico se la pasaba barriendo Día a día sin descansar Ahora lo han promovido Ahora hará deliveries Ahora el jefe ha pedido bebidas Así que apúrate, ¿sí? ¡Mi oportunidad! Para vencer al villano El niño tonto ha planeado Modificar la bebida Es lo que se me ocurría Hasta que llega a seguridad Entrega para el jefe de verdad Luego llega el perro guardián Oye muchacho ¿Me vienes a ayudar? ¿Desde cuándo hablo perro? ¡Ayúdame! ¡Me están utilizando para experimentos raros! ¡Esos monstruos! Solo un poco más Y nuestros enemigos dejarán de existir Dama y caballero Aquí tienen sus bebidas ¡TRAIDOR! ¡Es su fin, chatarras! El niño tonto ha asustado Algo está intentando Desactivar las alarmas Antes que vengan los guardias ¿Qué hace esto de acá? ¡Es aquel rayo solar! ¡Le parecía divertido mover el sol con descuido! ¿Qué hará este botón rojo? ¡Bata con la destrucción! ¡Esto no puede ser peor! ¡Debo huir de este planeta! ¡Esa es mi única meta! ¡A todas las unidades! ¡Vamos perrito! ¡Corre, corre! ¡Este escape es un desastre! ¡Más dale que no demoren! ¡Somos libres! ¡Necesitamos una nueva nave! ¡Nada! ¡Nada! ¿Cómo se pilota esta cosa? ¡Déjame ayudarte! ¡Tomo está prendiendo fuego! ¡Ay, mamita! El niño tonto tuvo suerte Del planeta despegó Creo que no volveré a verte Fue bonito mientras duró Por el cinturón de asteroides Nuestro chico se abría paso El niño tonto si lo oyes Parece que ha mejorado ¡Estamos vivos! Pero qué bonito cohete Este va a mi colección Se despide del perro ese Hacia su padre Él corrió Hola padre, aquí estoy Toma esta pequeña flor Mi trabajo he perdido Se he cubierto este tiempo Entonces no me han despedido Mi jefe llama en este momento Debes barrer a este piso Sí señor, voy deprisa ¿Una carta has recibido? ¿Voy a ir al servicio militar? ¡Explosible! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!